Yo no voy a cantar esto. ¿Por qué no te gusta? Eres mujer y eres adolescente. La canción fue hecha para ti. ¡Guau! Es como si te metieras en esta adolescente y leyeras su mente. ¡Sí, lo sé! Solo hay que agregar unos pasos y un poco de... Inténtalo. ¿Te refieres a esto?